Encontrar la casa de tus sueños es una cuestión complicada y cuando la encuentras, el problema es que puede que tus gustos coincidan con los de otro comprador. Para que no se adelanten, lo mejor es hacer una reserva y así evitar sorpresas. Existen dos contratos, el contrato de arras, si todavía no has visto el vídeo puedes ir a buscarlo en nuestro perfil, y el contrato de reserva, que es el que te explicamos hoy. Estos dos contratos pueden generar confusión y se pueden tener dudas a la hora de saber cuál elegir. Si tu situación es que estás completamente convencido de que podrás pagar la casa o has conseguido la financiación que te falta, entonces escoge el contrato de reserva, porque una vez firmado, el vendedor no podrá vender la casa a otra persona, aunque le ofrezca más dinero. Este contrato solo se podrá rescindir si se incluye una cláusula que lo permita. ¿Qué debe incluir el contrato de reserva? Los datos personales del comprador y del vendedor, la descripción de la casa, referencia catastral y dirección, el número de registro de la propiedad y el importe de la señal, que suele ser entre un 1% y un 5% del valor de la casa. Síguenos para aprender más cuestiones importantes si vas a comprar una casa. ¡Nos vemos pronto!